Muchas gracias, se me viene de México y la le sigo con fuertes aportes. Muy bien, pues muchísimas gracias antes de nada por la invitación para estar aquí con todos ustedes en este colegio de obstetricia. En México no tenemos desafortunadamente esa ayuda para nosotros, allá hacen de trabajo las enfermeras perinatales, y ahora yo sabía que ustedes tienen un trabajo que tienen que tener 5 años, es una carrera universitaria, realmente, y cosa que de verdad merece con mucho respeto. Pero en México estamos tratando de llegar justamente a ese punto de trabajo, porque estamos conscientes de que hay una manera de atender a nuestras mujeres y de que el trabajo público, que es el que tiene mayor grosor de demanda, tenemos que vernos y nos tienen que, tenemos que ayudar a nosotros en el equipo. Entonces, la verdad, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, y pues estar aquí en Perú, me encanta, este país, he estado en varias ocasiones, pero el tránsito, ahí le digo, la verdad, es la segunda vez que estoy aquí en la ciudad, una ciudad tan hermosa, muchísimas gracias también por todas las cortesías y toda la gentileza que he recogido. Y bueno, pues voy a platicar el día de hoy de este tema tan importante. ¿Quieres que esté aquí o quieres que esté allá o puedo estar removiendo? Ok, perfecto. Entonces, lo que les quiero platicar el día de hoy, vamos a platicar un tema muy importante. Vamos a platicar de los anticonceptivos de larga duración irreversibles, que son una opción a la que está volteando, a la que está teniendo cada vez más importancia desde el punto de vista de salud pública y salud femenina, y los anticonceptivos que se utilizan por largo plazo. Tenemos diferentes métodos, que los métodos anticonceptivos reversibles van desde la inyección de D.O., de D.O.M. de 3 meses, hasta el dispositivo intrauterino de COVID, más de 10 años. Entonces, es un poquito pasando por el implante, por supuesto, y por el anticonceptivo liberador del E.O.M. de 3 de 5 años. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Te quiero antes que nada hacer mi declaración de conflictos de interés y comentarles que no tengo ningún conflicto de interés con los datos y cifras que les voy a presentar a continuación. La siguiente, por favor. Muy bien. Esto, esta diapositiva sobre el sistema que a mí me gusta mucho presentar, nos pinta precisamente, y yo como me dedico a trabajar con adolescentes, pues la verdad del corazón me gana, discúlpenme ustedes, pero mi grupo de trabajo con quien yo trabajo diariamente en mi práctica pública, trabajo en un instituto de tercer nivel y coordino esa unidad de investigación y medicina de la adolescente. Yo veo mujeres menores de 16 años embarazadas, la más pequeña que he visto una niña de 9 años, y pues la más grande y un grupo fuerte que son las de 16 años. Entonces, les quiero presentar esta tabla, que nos habla de la tasa de embarazo en mujeres adolescentes a nivel del mundo. Y ustedes como podrán ver, la tasa de embarazo en adolescentes es un problema a nivel mundial, no es un problema de Perú, ni de México, ni de Latinoamérica. Ahí tenemos, vean ustedes, del lado izquierdo, de Estados Unidos hacia la derecha, como los países desarrollados del mundo tienen un problema también importante, específicamente Estados Unidos e Inglaterra, con el embarazo en adolescentes. La tasa se refiere a tasa número de embarazos por 1.000 mujeres adolescentes. 34 para Estados Unidos, para Inglaterra 25, y tenemos de Brasil hacia el lado izquierdo y los países latinoamericanos. Ahí están Brasil con 90 embarazos adolescentes, Argentina 70, México tenemos 85 mujeres embarazadas por 1.000 adolescentes, y Perú y 65. Entonces, realmente, bueno, y además yo les quiero decir, México 85 mujeres adolescentes embarazadas por 1.000, pero en México tenemos 20 millones de adolescentes. Y aquí creo que la cifra, por supuesto, casi por un cuarto. Entonces, la proporción es impresionante cuando hablamos de número de embarazos en adolescentes. La siguiente. Y vamos a tener también aquí, les quiero comentar en esta diapositiva, que justamente el índice de embarazo no planeado son más comunes en las embarazadas mujeres jóvenes. Vean también, estos son tasas de embarazo. Por eso, en las columnas de color verde, tenemos al número de embarazadas adolescentes por 1.000 mujeres, y vean ustedes cómo las mujeres de 18 a 24 años tienen las tasas más altas de embarazo no planeado. Y desaborduradamente el embarazo no planeado, el 50% de estas mujeres embarazadas terminan en un aborto. No en un aborto espontáneo, en un aborto inducido. Y el riesgo que tenemos y el problema que tenemos con el aborto inducido, o el aborto inseguro, pues eso obviamente sabemos que es el problema enorme que tenemos de muerte materna. La siguiente. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para evitar este embarazo no planeado? Bueno, aquí son datos, datos de Perú, básicamente... Ay, perdón, es que he hablado tanto el día de hoy, que aunque soy muy buena para hablar, de repente se le refiere a la verdad, ¿verdad? Vean, estos datos me los pasaron acá de Bayer. Yo me quedé impresionada con ese número de embarazos que han tenido las mujeres aquí en Perú, entre 15 y 19 años, el que casi el 15% lo contaron a ver esta embarazada. Impresionante. Con la población que tienen, por supuesto. Y acá del lado derecho estamos viendo el número de las mujeres, el uso, el tipo de medicamentos anticonceptivos que utilizan estas pacientes, ¿cómo utilizan el 20% de las mujeres inyectable? Pino del 8.5%. Y en ustedes, en rojo, ¿cómo tenemos los medicamentos anticonceptivos que son menos equilibrados? ¿O no? Tenemos al retiro, al coño interrumpido, y tenemos la abstinencia a 6.5%. Yo no sé cómo un joven adolescente se puede abstener. La verdad, sí, o al coño interrumpido. Si yo, yo de repente les digo a mis pacientes adolescentes, me dicen, ay, doctora, yo no sé por qué salí embarazada, haciendo cuidado. Ay, qué bien te cuidaste, que hasta saliste embarazada, ¿no? Y obviamente, me imagino a un chavo de 16 años con todas las hormonas encima, los ojos torcidos, ahí teniendo relaciones. Ustedes que se van a acordar de que tienen que retirar el virus para no embarazar a la chamata, pues, si en los adultos está muy difícil, más a este lado de las hormonas los traen los, literalmente, ¿no? Entonces, pero es lo que más utilizan. Y entonces, ahí ya viene precisamente la situación de embarazos no planeados con más influencias que el grupo de edad. La siguiente, por favor. Y, bueno, ahí están las fallas dentro de los 12 primeros meses de los anticonceptivos. Tenemos para nosotros eficacia. Lo medimos en dos puntos. La eficacia, el uso típico, que es el uso de la vida diaria, que es el clásico que le puede pasar a cualquier mujer, que le pasa a cualquier enfermero, le pasa a cualquier doctora, me pasa a cualquier persona en la vida real. Y, ¿cómo ven ustedes el cuño interrumpido? 27% de falla. Es impresionante cuando lo hacemos, cuando está el uso típico y el uso perfecto, que es el uso de la mujer, que es muy disciplinada. ¿Cómo cae? A un 4% esa eficacia del 27%, ahí está el condón, 15%, para 2% en el uso perfecto. Yo en algunas ocasiones hice un ejercicio con mis residentes. Yo tengo, rodan conmigo, residentes del quinto año de la subespecialidad de medicina, de medicina de la reproducción. Tengo residentes del segundo año de ginecología obstetricia. Y tengo la suerte de tener también estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería, también que rodan con nosotros. Y en uno de los que hice un ensayo, les compro un pepino y les llevé condones. Dije, a ver, quiero que me sigan a mis residentes. Y luego a los R5, luego a los R2, y luego acabé con mis, tengo estudiantes de la Fundación de Medicina, también, y luego acabé con la enfermedad. Y bueno, pues ese día todos los reprobaron y me tuvieron que invitar un pastel, un pastel para pagar los platos rotos, porque realmente, yo les pregunto, ¿quién sabe poner el condón? En México los chicos saben poner condones por lo que ven en YouTube. Los residentes nunca se han puesto a regresar a la norma oficial mexicana para saber la técnica correcta de poner el condón. Y por ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar con los jóvenes porque justamente eso es lo que los chicos dicen que saben que se ponen para que ustedes saben cómo se les ponen. Y por eso tienen esas fallas tan impresionantes del 15% en uso técnico. Y ven ustedes cómo el implante, el dispositivo, tanto de cover como de eléctrico, tiene menos índices de falla. Menos de un emparazo por 100 Hz. Entonces, si nosotros somos ortodosos, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Los métodos de la cámula son reversibles. ¿Por qué? Porque la falla ahí, ¿de quién va a ser? ¿Del médico? ¿De la obstetra que lo pone y lo pone mal? ¿O del interno que lo puso mal pero no de la usuaria? Y si nosotros tenemos una adecuada técnica de colocación, estamos llevando un muy buen método anticonceptivo a nuestras pacientes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos los métodos de larga adecuación adversiva de los médicos? ¿Por qué no los aconsejamos a nuestras pacientes? Y ven ustedes que son los más eficaces que los grupos que tienen unos índices de falla, pero tenemos poco conocimiento en relación al único método anticonceptivo. Tenemos también actitudes equivocadas de los médicos, creíamos que les va a pasar un montón de cosas a las mujeres, muchas cosas que tenemos metidas en la cabeza, son conceptos escóricos y erróneos y demoran la colocación y el retiro porque no sabemos colocarlo. Entonces la paciente llega y me dice ¿Quieren colocar un dispositivo infanterino? Ese aparatito que suelta hormona y que hace que yo no sangre en un buen rato. Híjole, ¿sabes? Ese no es muy bueno. La verdad, no te lo recomiendo porque me han dicho que no es bueno. Pero más bien hacemos, literalmente le echamos tierra al método porque no sabemos cómo colocarlo. Porque donde me dice la paciente a ver ponme uno y uno, ups, pues mejor, mejor te pongo tu ampolleta de comedroxiprogesterona y ya luego regresas después. Entonces, realmente nos tenemos que, nos tenemos que capacitar para colocar este tipo de alimentos porque, chicas, ya cuando la mujer les dijo pónganmelo, ya no la dejen. Porque si esa mujer al rato dice, bueno, luego vuelvo, no, 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 no dejen que luego vuelva porque yo ya no vuelvo. Y muchas de ellas vuelven pero ya no la sabes. Luego llegan llorando. Sí, a ver qué voy a hacer, ya no lo quiero, pues qué pena, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, mi vida, lo único que voy a hacer si tú vienes conmigo a decirme que estás embarazada, yo te voy a felicitar, te voy a dar un beso a la mejita, voy a decir, te voy a ver cómo se me hace, ¿no? Entonces, precisamente, ya que me dicen me lo quiero poner, ya no hay que dejarlo. Hasta siguiente, por favor. Y bueno, la percepción de los costos altos, aunque, cuando hablamos de anticoncepción de larga duración, reversible, el anticonceptivo por sí mismo tiene un costo pero tiene una eficacia altísima. Muchas mujeres, cuando invierten en la compra del método, regresan su inversión, vamos a decirlo así, en el corto plazo, además de darles pues un adecuado método anticonceptivo. Aquí les tengo esta diapositiva donde nos dice cómo el dispositivo de Evo-Rotestrel cubre muchas desgras anticonceptivas sin pocos efectos secundarios, cosa que si el dispositivo de cobre pudiera tener y ahora, ahora lo vamos a ver. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Miren, la siguiente, por favor. Aquí está esta diapositiva básicamente hablando de la de la de la de la de la falla. Ahí está el dispositivo, la T de cobre 380, la tasa de embarazo 0.2, que les había hecho menos de un embarazo por 100 mujeres. Eficaz durante cuánto tiempo? Durante 10 años. 10 años de seguridad anticonceptiva. ¿En qué momento lo puede insertar? En cualquier momento durante el ciclo menstrual, mientras tenga la seguridad que el hombre esté embarazada y posterior un evento obstétrico parco o aborto. Ahí lo puede colocar. El inicio de la eficacia anticonceptiva es inmediato y el retorno a la fertilidad es inmediato. Tenemos también el del evolutestrel que tiene una tasa de embarazo de 0.3% es por 5 años y básicamente lo podemos colocar al igual en cualquier momento posterior un evento obstétrico de manera inmediata es el inicio de la eficacia anticonceptiva y retorno a la fertilidad igual. Y por último tenemos el implante que la tasa de embarazo es 0.1. Ahora, ¿qué diferencia hay entre 0.1, 0.3 y 0.2? La verdad, ninguno porque todas se pasan completas no se embarazan nada más de un embarazo ¿no? Entonces, realmente todo quiere decir que no sea un embarazo por 100 mujeres. Todos son eficaces igualmente ¿va? Y implantes eficaces hasta por 3 años y cuando lo podemos colocar en cualquier momento siempre cuando tengamos de seguridad la mujer está embarazada. La siguiente, por favor. En esta otra diapositiva les hago una descripción de lo que es el de un decobre la T380. Esa imagen no es la T380 porque le falta el cobre en los brazos. ¿De acuerdo? Ahí me se me fue el avión como decimos en México. Pero bueno, miren, tiene un cuerpo de polietileno mide 32 milímetros por 36 milímetros. El bastago es más largo. Entonces, tenemos una mujer mulívara que tiene un útero pequeño que mide en una esterometría menos de 6 centímetros. Seguramente este bastago de 36 milímetros puede ser que no se le salga. Pero es más largo. Eso lo tenemos que recordar. Es más largo el bastago. Y tenemos también como otra característica de, contiene 380 milímetros de cobre envuelto en todo lo que es el bastago y en lo que son los brazos laterales. El mecanismo de acción nos hace un ambiente espermicida porque este dispositivo libera entre 20 y 80 microgramos de cobre al día. Y esto crea una reacción inflamatoria muy intensa que hace imposible al espermatozoide pasar por esa cavidad uterina y hay un deterioro de la viabilidad espermática que interfiere con la viabilidad. Entonces, el mecanismo de acción de un cobre es un mecanismo de pre-pertinización principalmente de acuerdo. Y también, bueno, vean ustedes hay una con la complicación de las perforaciones de una en mil aplicaciones y esto va muy de la mano también con la técnica adecuada o con la persona que se lo está insertando si tienen una capacitación adecuada y tienen esa destreza para colocarlos. Mis estudiantes realmente a veces tengo el riesgo de que puedan perforar un mutero para enseñarles cómo se coloca porque si no lo hacen pues nunca van a aprender. Entonces, si seguimos la técnica correcta podemos tener un riesgo de perforación mucho menor. La expulsión es del 1 al 13% también depende mucho de las características. Utilinas, una infección pueden tener riesgos de infección hasta un 7% relacionadas con la técnica de colo azul. Si yo no lo pongo antes, no hago hacerse y anticeps de esa cavidad vaginal pues puedo tener un riesgo muy importante. De los efectos secundarios hemorragia dolor dismenorea por esta cuestión de la reacción inflamatoria que el mismo dispositivo tiene y las causas llevando no suelen muchas causas de hemorragia y dolor hasta un 20%. Es por eso que muchas pacientes a las cuales se los colocamos al tiempo nos piden que se los retiremos. La siguiente, por favor. Acá tenemos el endoceptivo de hemorragia estrella este es más pequeño mide 32 por 23 2 milímetros de diferencia en la cavidad uterina son 2 milímetros 2 milímetros perdóname 36 que era el bastardo y este mide mide 32 ¿de acuerdo? Con tibio y su tallo un reservorio que de 52 miligramos de hemorragia estrella libera al día 20 microgramos y esa liberación diaria de 20 microgramos de hemorragia estrella nos va a alterar el moco cervical y va a alterar la viabilidad espermática haciendo que va a tener ese endometrio lo que va a causar es una atrofia produce el moco y va a producir también ese endometrio su versión de las glándulas por supuesto que las glándulas son momentales por eso no van a crecer hay una reacción inflamatoria muy intensa que también puede interferir con el acceso de los espermatozoides e aumenta la glicodilina A que también está el glicodilina A es necesaria al momento de la concepción entonces realmente el efecto anticonceptivo del Niu de el ego de estrella es justamente también un efecto pre-fertilización las complicaciones pues también entre 1 y 2 perforaciones por 1000 aplicaciones hay una expulsión hasta el 13% muy parecido al Niu de cobre y los efectos secundarios como el Niu de cobre dolor post-inserción sin embargo el endoceptivo no tiene el efecto secundario de hemorragia y dolor tan intenso como lo tiene el Niu de cobre por su mecanismo mecánico de acción recuerden ustedes que el dolor que va a tener la paciente cuando tenga el dispositivo dentro va a ser producido por contracciones suterinas porque hay un cuerpo extraño esto dura habitualmente una semana hay que decirle a la paciente vas a tener colitis después de una semana y el primer ha colocado pues después se puede ir quitando de manera gradual y el Niu de cobre lo que hace como produce una reacción inflamatoria muy intensa esta reacción inflamatoria intensa hace que tengamos y sigamos teniendo contracciones suterinas y eso hace que tenga dolor cada vez que la mujer va a menstruar y como el endoceptivo lo que hace es atrofiar ese endometrio ese endometrio no va a producir prostaglandías y este endometrio que no produce prostaglandías no va a tener confracciones entonces por eso habitualmente las mujeres que traen endoceptivo no tiene cólicos y muy en general el 80% de las pacientes que les ponemos un endoceptivo el 80% puede ver disminuido el cólico menstrual yo a veces a mis pacientes les digo me dicen es que tengo cólicos tengo sangrados suterinos muy abundantes que puedo hacer ya me cansé hasta el gol de tomar las pizas que opción podría tener con ella colocarle un endosceptivo porque sé que le va a funcionar le va a quitar el sangrado le va a quitar el dolor y le va a dar un excelente método antiposentivo ¿no? la siguiente por favor bueno y además hay mujeres que les gusta menstruar que es mejor prueba de embarazo negativa que la menstruación y es barata ¿verdad? la estamos viendo cada mes con el con el con el con el endosceptivo podemos tener por supuesto periodos de amenorrhea hasta el 63% según las guías de práctica clínica del colegio de de obstetras de Inglaterra nos dice que el 63% puede llegar a dejar de menstruar entonces también es algo importante que deben decir a sus pacientes y acá tenemos el infrante subhérmico es una manilla de cetrato de tibibinino de 40 milímetros de largo 4 centímetros por 2 milímetros de diámetro casi lo que mide un serenito por lo que mide mis pacientes contiene 68 miligramos de entronogestrel que es el entronogestrel es el metabolismo activo del del desotestrel y libera el primer año 40 miligramos al día este este implante su mecanismo de acción va a inhibir la ovulación es una progestina es como la de homedero psicomisterola y el yu tanto de cobre como el elébolo que es el mecanismo de acción es loca ok esa es la gran diferencia y fíjense ustedes cuál es bueno también hacen una de las congénitos congénitos causa atrofia no tan intensa porque si ustedes recuerdan uno de los efectos secundarios del implante es que la paciente llegan a tener sangrados muy constantes y todo el año se hartan de tener hasta el copete traen la toalla de la internet y digo 6-7 veces sangre porque a veces esa atrofia endometriar no llega a ser tan intensa que las hace estar manchando de acuerdo y altera no nos evitamos al igual que hace en la cavidad en la cavidad otimina qué complicaciones podemos tener hematoma en el sitio de inserción hay que tener mucho cuidado hay médicos que lo colocan como si fuera una inyección intramuscular y pues ahí se sacaño quitándolo después sabemos que esto debe de ser su médico y hay que tener mucha habilidad para colocarlo dolor post inserción y bueno de las causas llamando los trastornos del impacto del sacrado también es una cosa muy común y eso hay que decidir a la paciente porque si la paciente no entiende que puede estar manchando la paciente se desesperiva y se lo quite y si no va cuando ustedes va con otro entonces hay que tener mucho cuidado con eso la siguiente por favor y miren les quiero es que ese dispositivo ustedes lo conocen chicas si saben cuál es a ver quién me dice yo les regalamos un vaso de agua ese se les puso de Dalcon ese fue uno de los primeros dispositivos que se utilizaron en los Estados Unidos y ese dispositivo esa foto la mandó uno de mis estudiantes del segundo año él es de Oaxaca de un estado muy hermoso de mi país donde tenemos mucha población indígena y le quitaron ese dispositivo a una mujer de 63 años imagínense ustedes la mujer tenía estas cuatro cuatro partos nunca volvió con su médico por supuesto y al cabo del tiempo se quejaron dolor dolor pérdico y decían gastritis colitis amivas gracias al hombre y dices estás embrujada y no sé cuantas cosas le hicieron hasta que a alguien se le ocurre hacer una persona y se le dice tengo un cuerpo extraño que ese era un cálculo ahí en la pelvis no vamos a buscar que es y se dieron cuenta que era un escudo de Dalcon entonces le hicieron quitar el dispositivo por mi vagina y no murieron en cárcel 63 años imagínense ustedes cuando ya no vieron cómo está en la escuela así como prehistórico ¿no? entonces se los tuvieron que quitar con la vista de la escuela y lo dejaron quitar entonces me gusta mucho esa foto porque esa foto histórica y prehistórica es justamente lo que reina en la actualidad en relación a lo que los médicos y los servidores o los prestadores de los servicios de salud como ustedes y como yo tenemos a veces la impresión de la anticoncepción y la infrontería y les voy a demostrar por qué por qué creo que sí es y les voy a demostrar por qué debemos de cambiar nuestra opinión en relación a la anticoncepción y la infrontería la siguiente por favor aquí está nuestro esta hermosa es el documento y la hice exclusivamente para ustedes este es la leyenda de escudo de talco así se llamaba lo diseñaron en 1970 realmente sí no mucho ¿verdad? bueno mis hijas dirían más pues para mí eso yo todavía le había nacido ¿no? eso es muy retro 1970 en 1971 lo comercializó una compañera ya de Estados Unidos y lo empezaron a colocar en Estados Unidos en Puerto Rico y luego en 1973 un organismo de salud pública en Estados Unidos hace una impuesta a 34 mil médicos y se van empezando a dar cuenta de que hay tasas de mujeres hospitalizadas número de mujeres hospitalizadas que hay en el sur y también hay reportes de tres muertos por un millón de mujeres entonces en 1974 apareció un artículo que nos habla de embarazo séptico asociado al escudo de talco y fue ahí cuando la compañía retiró el dispositivo intrauterino y bien ustedes tenían múltiples demandas por la enfermedad pérmica inflamatoria e infertilidad la compañía cayó pancarón de 1985 y pues hasta ahí llegó y muchos médicos se quedaron pensando que todo lo que es anticoncepción intrauterina era su punto de dar con eso es cierto la siguiente por favor y acá tenemos al otro al otro dispositivo al que conocemos a la P380 esta T la diseñaron en 1968 por ahí antes de los de que empezaron en los 70 diseñó la forma de T y le pusieron T de cobre por el apellido del doctor Tatum ¿verdad? y en ese mismo año un médico chileno se le ocurrió ponerle cobre alrededor de lo que es el vástago 200 milímetros era lo que le puso en ese tiempo y le dio de cobre tal cual lo que hacemos hoy fue un diseño del Population Council un sitio de investigación en Nueva York lo desarrolló en 1970 y la FDA lo aprobó para su uso en 1984 aunque fíjense ustedes lo que dice ahí en la siguiente redón en 1988 FDA puso en la caja del dispositivo de cobre una etiqueta que decía recomendado para mujeres que han tenido al menos un hijo se quedaron pensando todavía en el estudo de tal en la infertilidad cuando ya no era cierto ¿no? y en 2005 la FDA removió dicha etiqueta para evitar el uso de mujeres milíparas y mujeres jóvenes entonces de ahí venimos arrastrando muchos conceptos la siguiente por favor conceptos y mitos erróneos que nos llevan justamente a esto que piensan los médicos latinoamericanos y se los quiero mostrar para entonces vamos a hablar de los mitos y después vamos a hablar de lo que es medicina basada en evidencia la siguiente por favor hicimos nosotros una encuesta a médicos latinoamericanos básicamente estos médicos latinoamericanos de Colombia de Brasil de Argentina y de México casi 400 médicos les preguntamos cuáles son las tres principales barreras para que no recomienden el dispositivo intrauterino con mujeres milíparas esto es aquellas que no han tenido un embarazo y ven ustedes que la primer barrera que ellos nos requirieron fue la enfermedad pérdida inflamatoria con el escudo de Dalton que nada que ver la gimnasia con la magnesia pero están pensando todavía en eso y luego infertilidad y por último están pensando en la dificultad para la comunicación esas son las tres barreras que ellos identifican los médicos a nivel de Latinoamérica para el uso de dispositivo intrauterino en mujeres milíparas y mujeres jóvenes la siguiente y bueno yo les voy a demostrar como hay literatura en el mundo actual donde nos dice que esas mitos y creencias erróneas son históricos y no tienen mucho que ver en la actualidad desde el punto de vista científico la siguiente por favor aquí está el mito el dispositivo es causa de enfermedad pérdida inflamatoria y la realidad es que la enfermedad pérdida inflamatoria no la causa el dispositivo intrauterino no la causa la píldora de emergencia no la causa el implante sudérmico no la causa las píldoras anticonceptivas ni el inyectable ni el coito interrumpido lo causan las enfermedades de transmisión sexual las chamacas pueden estar retomando sus píldoras y pueden tener una eficacia anticonceptiva excelente pero si no utilizan un método de barrera van a tener que ser transmisión sexual y entonces eso es lo que mis pacientes siempre me saben a mi siempre me preguntan si no voy a quedar infertil con este dispositivo que me vas a poner o con las píldoras que me estoy tomando si sí puedes quedar infertil y por qué pues cálleme de método no te voy a pedir que además del método que estás utilizando utilices un condón porque si no utilizas un condón una enfermedad pélvica inflamatoria te la puedes ganar cuando tengas más de dos o tres parejas sexuales y los americanos consideran la infección el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria mujeres con riesgo de infección de transmisión sexual aquella mujer que tiene menos de 25 años y empezó a tener relaciones sexuales o aquella mujer que cambió de compañero sexual en el último año que tuvo un nuevo compañero o si el compañero tiene más parejas sexuales eso yo siempre les digo a mis pacientes esa tercera opción tómalas siempre como de paulidad el cabrón siempre te va a decir que eres la primera de su vida que nunca había conocido a nadie más que contigo está debutando que les dirigen y tú le crees y hay más y lo primero es que no te pones un condón y cuando ya va y vino no sé cuántas veces el ingrato hombre entonces siempre yo les digo a mis pacientes aunque te ocurre que eres la primera de su vida no le crees y si la paciente te dice si él te dice ¿tienes desconfianza? le digo no, la doctora me lo conoce esa mamila del patacado que ni lo conozco entonces oye y luego se ve como me detrás luego el varón dice ¿qué me tienes desconfianza? ¿qué me conoces? pues no te conozco pero si la doctora me dice si mi enfermera me está diciendo lo que está diciendo lo que puede hacer y esa es la causa el riesgo de enfermedades pérdicas inflamatorias que es así la paciente que no utilice un método anticonceptivo pues no no se va a salvar vean ustedes allá arriba dice los yumodermos con hilo de monofinamento como los dispositivos actuales tanto el de cobre como el endocentivo del evo norte no incrementa en el riesgo de enfermedad pérdica inflamatoria más allá del riesgo asociado al momento de la inserción siempre hay que tener una adecuada técnica para colocar los dispositivos en el franquil no? porque es hay que hacer una buena asexia y antisexia ponerse guantes estériles porque ahí en el momento que nosotros lo estamos insertando y si en esa cavidad al final hay género que nos vamos a llevar para que entonces sí hay que hacer una buena asexia y antisexia que seguramente fue lo que les pasó con el dar con el sistema no sabían estas técnicas estériles y pues todo nos fue llevando a la historia que ya les había comentado ahora también ven ustedes no existe evidencia de que las bolíparas o sea que ellas no han tenido hijos tengan mayores enfermedad pérdica inflamatoria en comparación con las múltiparas todas si tienen más de dos o tres parejas sexuales tienen el riesgo de enfermedad pérdica inflamatoria la siguiente aunque el galán puede que se vigen eso no se la aprende esa abuelita y menos en estos que en estos tiempos ¿verdad? ahora el yuco promete la fertilidad futuro lo que hablamos de fertilidad y pues aquí tenemos que el riesgo de fertilidad está usado por enfermedad pérdica inflamatoria y tanto que es así ven ustedes en la segunda en la segunda viñeta dice en blanco en mujeres usuarias de dispositivo intrauterino e infertilidad se demostró la asociación de anticuerpos para la filia se hizo un trabajo muy interesante multiséptico del cual el hospital estuvo colaborando y se demostró que las mujeres que tenían infertilidad y que tenían impuestos un dispositivo intrauterino aquellas mujeres que cuando necesitaron un dispositivo intrauterino se podían embarazar tenían familia tenían anticuerpos para la familia en comparación con aquellas que les quedaron al dispositivo se pudieron embarazar entonces ahí se empezó a pensar se hizo la hipótesis de que eran las infusiones de transmisión sexual es ahora lo que conocemos la vida y con una manera que son las más prevalentes y la que más riesgo de infertilidad nos puede dar ahora es importante también que veamos la tercera viñeta dice la frecuencia de embarazos en mujeres usuarias de Diu posterior a su retiro es entre 82 y 88% a los 4 meses y eso quiere decir que si yo no me tiro el dispositivo a las mujeres en general aquellas que no tienen infusiones de transmisión sexual van a quedar en embarazada en ese tipo y eso nos demuestra que el dispositivo no es causa de infertilidad y aquellas que no se pueden embarazar habrán que buscar qué es lo que está pasando la siguiente por favor dificultad en la inserción yo les quiero ser franca poner un dispositivo en una mujer que no ha tenido un parto es difícil hay que tener técnica hay que tener calma hay que saber colocarlo adecuadamente pero se puede poner yo habitualmente los dispositivos que pongo los pongo en mujeres que no han tenido partos que son mujeres jóvenes que llegan conmigo pero hay que tener mucha técnica entonces si no tenemos una técnica adecuada podemos perforar esa posición ¿de acuerdo? entonces pero en general ven ustedes que las fallas para colocar el dispositivo en ulíparas llegan al 2% más o menos cuando sobre todo no tenemos una adecuada técnica cuando tenemos un cuello muy estenoso muy cerrado eso hay que tener mucho cuidado y hay una serie de un artículo publicado en 94 mujeres de ulíparas donde se reporta que en el 85% de los casos pudieron colocarlo de una manera adecuada la siguiente por favor y también tenemos algo de dolor cuando se coloca si les duele si si les duele molesta si si molesta yo les digo a los pacientes pero que prefieres un coliquito de 2 minutos o un embarazo o que prefieres una incomodidad de 5 minutos o un riesgo de embarazo o con el método anticonceptivo que estas utilizando yo lo que habitualmente hago les doy una analgésico antes de que vayan conmigo la evidencia dice que no funciona mucho pero el placebo dice que si funciona porque les des hasta tervanicina se la toman y dicen se me quito el color ¿por qué? porque es una cuestión casi casi que me hace y a mi asistente que me ayuda a colocar los dispositivos ella mi asistente está a un lado de la paciente agarrándole la mano preguntándole cómo le fue el día en la escuela cómo te fue con tu casa con tus hijos entonces eso es como un poquito así como una terapia ¿no? para que se arregla y mientras yo estoy trabajando colocando el dispositivo mi asistente está escuchando la palabra con la paciente o la ponemos a escuchar música o les ponemos ahí algún video y eso les relaja mucho y eso nos puede ayudar mucho hay médicos que utilizan misoprostol para colocar para poderlo colocar para reglantecer el cervix a mí en lo personal no me gusta utilizarlo porque les causa muchos cólicos menstruales en misoprostol a veces ya no sé si está peor el premio de que la enfermedad llegan tan a doloridas de los cólicos del espasmo uterino por el misoprostol que a veces nada más de tocarlas gritan y esto nos causa muchísima actividad uterina la siguiente por favor y acá les quiero presentar las sociedades médicas que avalan el uso de anticoncepción intrauterina en mujeres jóvenes la siguiente tenemos por ejemplo el colegio americano de ginecología y obstetricia que dice que los anticonceptivos intrauterinos son seguros en adolescentes que no incrementan el riesgo de infertilidad que se pueden colocar sin dificultad en la mayoría de las adolescentes inulíparas y que la expulsión de los anticonceptivos intrauterinos son poco frecuentes en estas mujeres y que bueno los servidores de los servicios de salud debemos de conocer la evidencia reciente y pues por supuesto el beneficio de los que tienen los anticonceptivos de larga duración preversible y entrenarse para colocarlos la siguiente también tenemos otro otra opinión del colegio americano de pediatría fíjense ustedes lo que dice el colegio los pediatras debieran informar a sus pacientes jóvenes y a los adolescentes la asesoría debe ir a los anticonceptivos más eficaces como los de larga duración hacia los menos eficaces y deben asesorar a sus pacientes en cómo colocar un cómodo entonces eso se nos ha pasado a nosotros yo por ejemplo en mi clínica ahí en el hospital donde yo trabajo en la mañana yo pongo a mis estudiantes a que les enseñen a las pacientes que ya están embarazadas siempre fíjense ustedes que la mujer embarazada adolescente se está casada con un tipo con un galán yo siempre les digo que es mayor que a ella y obviamente ya no tiene condón porque dice que ya está embarazada no puede embarazar doble o triple si tienen relaciones y ella estando embarazada pero si no usan condón y él la pareja tuvo otras parejas sexuales la puede infectar de clamidia y clamidia durante el embarazo el riesgo de provocar una sepsis pulveral es muy alta entonces siempre decía a nuestras pacientes embarazadas si usted no está segura de que su pareja no tenga algún problema infeccioso utilice porque el riesgo de fiebre corporal es muy alta en estas pacientes con clamidia entonces hay que tener mucho cuidado y asesorar a nuestros pacientes sobre todo en la técnica correcta de aplicar un condón la siguiente por favor y tenemos acá también otra esto me gustó mucho es una organización gubernamental que tiene sede en Nueva York esa página es muy interesante porque siempre hay muchos datos que se han reproductivado a los adolescentes lástima que muchos tienen en inglés pero quiero llamarles la atención al último a la última enunciado donde dice que la elección del momento de planificación familiar es un momento crítico y yo lo decía en una ocasión me preguntaban cuál es el momento crítico en la decisión de ir a morir y me decía mi compañero seguramente es cuando decide con quién se va a casar y yo le decía si es crítico yo no sé que equivoco acabarla y dice que conoce muy bien a la lanza y se va a casar y a veces es crítico si es crítico pero hay un momento más crítico y me dice mi amigo seguramente cuando decidiste por tu carrera y le dije pues sí también me escuché hasta de pila y en verdad estaba haciendo lo que no quería pero es crítico sí el momento más crítico en la vida de una mujer compañeras es cuando decidimos tener en la planificación ustedes saben perfecto saben perfecto que un embarazo no planeado le da traste a cualquier proyecto de vida al traste de una manera impresionante ya sea que quieran seguir con el brazo que finalmente dice bueno la desotero con mucho cariño pero ya no pienso que tú tienes ese intenso al centro o había mujeres que deciden optar por un aborto sabemos perfecto que en nuestros países en Latinoamérica una mujer que aborta lleva en sus espaldas un estigma que la persigue toda la vida porque culturalmente no somos como las europeas ellas abordan nosotras las latinas tenemos contra idea entonces el momento crítico es cuando optamos por un buen medio yo siempre les digo a mis estudiantes la gran mayoría de mis residentes se han colocado un tirena siempre que llegan por ahí los residentes van con nosotros ahí a la clínica ay por favor doctora me consigues un tirena para que me lo pagas siempre yo te lo pongo la cosa es que yo les digo bueno si tú optas por un buen método anticonceptivo ¿por qué no te llevas también a tu paciente un buen método anticonceptivo? y siempre les digo mis compañeras nosotros estamos aquí así como están todas ustedes aquí como son mujeres profesionistas les dicen que es una profesión que les gusta mucho están aquí porque han regulado su fertilidad de una manera genética si no lo hubieran hecho estarían en casa lavando pañales con 5 o 6 hijos encima si o no pero pueden estar aquí porque lo pudieron hacer entonces el mensaje es si nosotros si lo hacemos ¿por qué nos llevamos a las demás mujeres en el mismo beneficio? y entonces en mi opinión el momento crítico es cuando decidimos un buen método y alguien nos da una buena asesoría anticonceptiva la siguiente por favor finalmente les quiero presentar los criterios médicos de elegibilidad de la OMS donde nos dice para calificar cómo voy a entregar cómo puedo dar una buena consideración anticonceptiva en relación a estos métodos anticonceptivos la OMS tiene cuatro categorías no les quiero meter mucho rollo al respecto pero lo que dice la OMS es que la anticoncepción y la uterina está aceptada en mujeres jóvenes y adolescentes si está aceptada la podemos colocar incluso si la mujer no ha tenido parto si no se ha embarazado si la podemos poner siempre y cuando tengamos la destreza y la vida de colocar eso es lo que dice la OMS mundial de la salud la siguiente por favor y también el colegio estas son las días de práctica clínica de anticoncepción intrauterina del colegio inglés de anticoncepción donde también nos dice que lo podemos que lo podemos colocar la siguiente por favor por último les quiero presentar estos datos la siguiente por favor estos datos ya son muy 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 datos de demografía hicieron un trabajo en Estados Unidos donde incluyeron a 9452 mujeres donde les dieron asesoría anticonceptiva y vean ustedes como en el pastel de color azul azul intenso el 46% optó por un dispositivo de monopestrel el 12% es el rojo optaron por un tipo de cobre y en verde el 17% optaron por un implante la gran mayoría de las mujeres cuando se les dieron asesoría optaron por un método anticonceptivo de larga duración la siguiente y esto es muy interesante porque vean ustedes como la tasa de continuidad esto es ¿qué porcentaje de esas mujeres que utilizaron estos métodos anticonceptivos serían con el método dos años después? vean y vean que tenemos a los de la duración el yu del ornestrel de cobre y el implante comparados con la tasa de continuidad de los anticonceptivos de corta duración como la decomedroxina la inyectable la píldora anticonceptiva el pache y el anillo 40% en comparación casi con el 80% del dispositivo del elor entonces tenemos asegurada que nuestra paciente va a seguir con el método anticonceptivo si lo tenemos asegurado al menos eso es lo que nos dice la medicina basada en la evidencia la siguiente por favor y también ¿cómo pudieron bajar? ah bueno aquí está la satisfacción de las usuarias en el color verde dicen muy satisfechas en color no satisfechas de alguna manera y en color bajo no satisfecha y miren ustedes cómo las barras de color son más comunes antes de la graduación en el de el color de cobre en comparación con la no satisfacción de las mujeres con los métodos de corta de corta duración la siguiente por favor aquí está cómo las tasas de embarazo no planificado fueron menores con los usos de larga duración reversible en color azul estas son a los 3 años menos de un embarazo por 100 mujeres en comparación con 9 embarazos por 100 mujeres ahí se está demostrando cómo estos métodos anticonceptivos realmente funcionan la siguiente por favor y también disminuyeron el índice de abortos aquí está las tasas de aborto en el 2010 5.9 abortos por 1.000 mujeres en comparación con la tasa de la regional estropeza en San Luis y Subir 13.4 por 1.000 mujeres la siguiente y bueno quiero dejarles por último esta conclusión porque quiero abrir el día de hoy para preguntas que ustedes tengan inquietudes y la conclusión más importante que quiero traerles es que se requiere de un mayor esfuerzo para proporcionar información a los que nos dedicamos a la salud a la anticoncepción con el fin de disminuir la diferencia entre la medicina basada en la evidencia y las percepciones históricas como ya se los comenté son erróneas y están muy mal fundamentadas la siguiente por favor y por último les traigo un pensamiento muy bonito ahí se descuadró todo pero bueno lo vamos a leer al municipio ¿no? una paciente mía mis pacientes que llegan al instituto yo veo diariamente entre 15 y 20 pacientes menores de 16 años embarazadas a todas les hago les pido que me entreguen un testimonio tengo una pedagoga trabajando conmigo y les vamos pintando porque siempre me gusta tengo como mural donde tengo todos los pensamientos de mis pacientes adolescentes embarazadas eso me sirve para educar a las que llegan a embarazar nuevamente y para sensibilizarlas para que se deshace un momento anticonceptivo posterior y bien usted lo que me escribió es tan él dice en mi embarazo no hay sentido rara además de los cambios que ven en mi cuerpo siempre me la paso sentimental extraño ir a la escuela y salir con mis amigas nunca hablé con mis papás sobre sexualidad y en la escuela tratamos el tema pero no lo recuerdo me hubiera gustado que fuera planeado porque no cuento con el apoyo de mi pareja pero aún así yo espero contenta su llegada mi familia me apoya mi bebé y yo no estamos solos cuando nazca mi bebé quisiera protegerme con el guión porque dice mi doctora que es muy seguro y yo confío en ella 15 años bueno cuando yo leí eso se me salieron las lágrimas de verdad como la paciente nos ve a nosotros yo confío en ella ¿por qué? porque le estamos dando información le estamos dando una manera de controlar adecuadamente su fertilidad y aquello que no pude hacer antes lo puede hacer hoy y confía en nosotros eso es interesante la siguiente y por último les quiero dejar esta página de internet les quiero enseñar el ego inserte de mi nena que es nuevo es muy cómodo me pasa la siguiente vean ustedes las dimensiones del insertor ahora que tenemos con el ego inserto a ver donde está a ver ya la siguiente la siguiente es la siguiente Gracias.